Hola por la mañana, hoy ando en el centro de la Ciudad de México, en el bosque de Chapultepec. Bueno, y justo voy a ver una expo. Espero que aún esté, porque ya tiene ratito que quería venir a verla. Y bueno, vamos a ver también un poco de lo que quedó de los animalitos de Animalia, porque fue el festival. Así que pusieron monumentos grandes de animales. Vamos para allá. Pues ya ando llegando a la entrada, al bosque de la primera sección, y está este hermoso panda, chequen. ¡Hola panda! Y pues aquí está, tan hermoso. Chequen, qué bonito. Chequen este pandita, está hermoso. Su patita. Miren, qué padre. Hay una librería móvil en la entrada justamente. Muy bien, casi a falta. Y ahí está el pandita. Vamos al museo. De hecho, se llamaba animalística. Aún van a poder encontrar aquí animalitos como el panda. Aquí adelante hay un cocodrilo. Y así en varias partes del bosque de Chapultepec. Vengan a disfrutar. Fíjense que es temprano. Son las 10 y media y ya hay bastante gente. Así que considerenlo. Miren, aquí hay otro cocodrilo. Y miren, justo aquí hay como unos paneles en donde están las imágenes de diversos animales. Y con la información de cada uno de ellos. Qué hermoso. Qué hermoso mi México. Tan colorito, tan bonito, tan mágico. Vengan a disfrutar, chicos. Hay que conocer. Hay que aprovechar estos lugares bellos. Les llegué. Justo vengo a ver esta exposición. Remedios Baroque. Es de mis mega favoritas. Disrupciones de lo real. Del 2 de diciembre al 30 de abril. Y justo estoy a tiempo. Museo de Arte Moderno. Pues miren, así la entrada. Aesthetic, como dicen. La nueva palabrita. Está muy bonito por aquí. Miren, qué bonito. Qué hermoso por aquí. Vamos a pasar por aquí en medio. A ver si no me dice nada. Rund. Y llegamos. Chequen qué hermoso estos asientos. Ahí luego ponen proyecciones. Y aquí empieza. Bienvenidos. Margarita. Nelken. Qué hermosas figuras. Miren esta qué bonita. Qué bonita es venir al museo. Miren esta imagen. Me conmovió. Y miren esta otra. Está lo contrario. Estas manos están increíbles. Toma la vida. Disfruta de ella. Esto es lo que siento. Memorias de un retrato. Ema Hortado. Y Diego Rivera. Y aquí pueden conocer un poco más de Ema. La colmena que es en donde trabajaba. Que era un trabajo familiar. Pero apoyó mucho a los empleados. Haciendo que las horas de trabajo sean suficientes. Y las necesarias para tener una vida también personal. Aquí hay cartas a los empleados. Así como. A la Secretaría de Relaciones Exteriores. Conferencias. Fotos. Y entre más documentos. Qué bonita pared. Esta me gustó. Diego Rivera. Acuarela. Salud. Y pues muy representativo. Sus flores. ¿Cuál les gustó? Todas. Esta está padre. La del petate. Archivo. Hay varias cartas. Fotografías. Fotos. Y de hecho están los pantalones de Diego. Eso no lo pensé encontrar. Hay bastante información de Diego Rivera. Si son fans de Diego Rivera. Tienen que venir a la expo. Porque hay muchísima info de él. Chequen. Revistas. Sus crayones. Sus notas. Bastante información. Periódicos. Y miren. Hasta su gabardina. Muchas cartas. Así que fans de Diego. Alístense. Chequen hasta el traje de Diego. Traje inglés y zapatos. De Diego Rivera. Su sombrero. Bastante. Bastante completo. Esta expo de Diego. Esta máquina. Se ve súper bonita. Lo antiguo. Es muy bonito. Mi gran recuerdo de esos días. Es que Diego se puso a hacer el cuadro llamado Ofrenda. El cuadro que tanto quiero. Y mandé a reproducir en mosaico en su sepulcro. Sepulcro. Hola. Pues estoy en el Museo de Arte Moderno. Justo en las banquitas. Tomando un respiro para seguir viendo la exposición. La verdad es que están muy lindas. A mí me encanta venir a los museos. Y disfrutárselos. Recomiendo mucho. Además de que se conocen un poco más. Como lo que les gusta. Lo que no. Conocen un poco de la historia. Del arte. Y también de pues artistas. Porque a veces venimos a expos. En donde hay otros artistas. A los que no conocemos. Pero que nos podrían gustar. Y pues los invito a que vengan a los museos. A disfrutar. A conocer. Y también a reconocerse. Porque a veces vemos pinturas. En donde nos hacen sentir algún sentimiento. Y eso nos hace reconocernos. Saber cómo somos. Qué nos gusta. Qué sentimos. Qué expresión nos hace sentir. Algún color. Algún tono. O alguna forma. Y pues ahorita nos vemos. En estas banditas. Justo donde estoy. Miren el techo. Se los enseño. Hay un maíz. Como en un cuadro de acrílico. Una estrella de mar. Figuritas. Una conchita. Miren qué bonito. Y justo ahí estaba sentada. Imaginaciones radicales. Una lectura. Disidente. A la colección del Mamba. Que sería del Museo de Arte Moderno. Chequen qué bonito. Los colores. Aquí comienzan los agradecimientos. Chequen estos colores. Se ve hermoso. Pues qué bonito es venir a los museos. Y ver todo esto. Lleno de colores. De tonos. Expresiones. Pinturas. Arquitectura. Como que uno abre su horizonte. Así que vengan a los museos. Muy recomendado. Fíjense que hay muchas pinturas y fotografías del hombre. Cómo le vamos dando esa naturalidad al cuerpo. Esta área está destinada a la comunidad LGBTIQ+. De diversidad sexual y del género. Voy a encontrar muchas fotografías. Videos. Me gusta la foto. O pintura. Dejen ver qué es. Corazón de quinceañera. Óleo. Es una pintura. Fíjense que me gusta. Pero. No me gusta. El cuchillo. Como que le quito la esencia. A mi parecer. Esto está muy padre. Me gusta. Fortaleza y delicadeza. Y chequen esta. Tipo Frida Kahlo, ¿no? Justo. Lo que no me gusta es como que intenten algo similar. Me gustaría algo diferente. Me gusta esto. Miren. Los tonos se ven súper padres. Esto me gusta más. Se ve más artístico. Más sutil. Estas también me gustan. Estas también me gustan. Estas también me gustan. Y así está expo. Y termina esta sección. Pues vamos a mi expo favorita. Que es Remedios Varo. Vamos para allá. Y llegamos. A la expo favorita. A la que venía a ver justamente. De Remedios Varo. Me gusta mucho lo subreal. Y ella. Lo hace muy bien. Chequen sus bocetos. Están bien bonitos. Mimetismo. Me encanta. Chequen como se vuelve parte de algo. Miren el boceto. Ahorita a ver si encontramos. Como quedaron al final. Guau. Hasta así se ve padrísimo. Fíjense que ella me encanta. Porque siento que está muy conectada. Con la parte. Artística. Espiritual. Y energética. Chequen hasta las piedras. La música. El espacio. Me encanta. Y aquí su boceto. El antes. El después. Guau. Miren este cuadro. Se llama Insomnium. Aquí tenemos Paraíso de Gatos. Es una de sus. Pinturas. Reconocidas. Reconocidas por los gatitos. Chequen sus seres mágicos. Chequen sus seres mágicos. Guau. Este es una de mis favoritas. Como está haciendo a las aves. Miren. Y esa parte espiritual. Y esa parte espiritual. O con el universo. Que les da la luz. El brillo. Y el poder a las aves. Bueno. Es mi representación. Miren esta. Se para. Y deja. Su sombra ahí sentada. Se llama. Ser andrógino. Vagabundo. Personalmente yo no me creo dotada de poderes especiales. Sino más bien de una capacidad para ver rápidamente la relación de causa-efecto. Y ello fuera de los límites ordinarios de la lógica corriente. Remedios. Varo. Muy bien. Aquí podemos ver. Revistas. Y libros. De remedios. Miren. Aquí también hay archivo. De periódicos. Y revistas. Aquí tenemos más archivos. Calendarios. Revistas. Postales. Yo tengo varias postales en mi casita. Por cierto. Miren. Miren que bonito todo. Caja mágica. Es a lo que me refiero. Conectada con una parte espiritual. Y pues la expo termina. con esta imagen justo lo que les decía que es como muy conocida y acá vamos para los que les gustan los michis pues justo terminamos con la expo linda pero me faltaron como más cuadros que me gustan ya había ido a una expo la voy a buscar por ahí para ver si tengo aquí imágenes pero está bonita además cuenta con información del archivo cartas, imágenes, fotografías la verdad es que no se la pierdan si son amantes de Remedios Guaro chao, bye pues gracias por ver este videito así me despido chao, bye y ahora estoy en el bosque me metí para disfrutar un poquito el lago y tomar un tentempié miren que hemos hay que tomarse tiempo para ustedes mismos de estar solitos con los que con lo que les gusta que tranquilidad chequen mi tentempié una tortita agüita traigo de fruta un platanito yo me vengo muy preparada ya se me aplastó un poquito y el lago porque hay que disfrutar mientras comemos chequen esto hermoso precioso natural disfruten su tiempo con ustedes también hagan cosas bonitas por ustedes y bueno voy a desayunar porque no he comido nada disfrutando del solecito que nos de mucha energía cambio y fuera tenía mucho que no me ponía a ver las nubes que sí qué figura tienen cómo se mueven bueno eso pensaba que las nubes se movían miren justo estaba sentada ahí enfrente de este hermoso agüehuete chequen hermoso no sé cuantos años tengo porque no dice pero miren qué bello qué bello que me dé mucha energía vamos a deslí a muchos qué hermoso agüehuete y pues es hora de movernos vámonos taquitos el día de hoy taquitos aprovechemos no 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 no